Este, ¿cómo se llama el Javibi? El Javibi. No, el Javibi no. No es el Javibi. No es el Javibi, el Javibi no se mete en estos pedos. A ver. Ay, no, niñas, es que... A ver, déjenme busco, porque de hecho yo vi algo. Vi un chisme que quería contarles. A ver. Déjenme lo busco. ¿Quién es el Javibi? A ver. No lo encuentro. ¡Que no es el Javibi! ¡Ay! Las voy a ahorcar. Este, no, no es el Javibi, niñas. No es el Javibi. Oigan, a ver, les voy a contar el chisme rápido. Nos están atacando. Yeri, mi esposa dice tus... Mi esposo dice tus frases y me dijo, soporta, tripona, y no soporté. Dile, soporta, pito chicoñejo. A ver, ¿qué te dice? Se va a atacar. Se va a atacar. Bueno. Niñas, les voy a contar un chisme rápido, ¿ok? Porque quiero abrir paquetes. O sea, ustedes saben que los chismes son en la mañana. En la noche son paquetes. Pero bueno. Resulta y resalta que nos están atacando a Aaron y a mí. ¡Ay! ¡Ay! Una bonita con cada chisme, con cada polémica, que yo ya no sé por dónde voltear. Pero bueno. No es el Javibi. Dicen. Es el Javibi. ¡No! 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 Les dije que no es él. Les dije que no es él. Es otro. Pero no sé quién sea. Dicen. ¿Qué pasó con el Javibi? No. No es el Javibi. Ya les metí un trancazo para que reflexionen. Es el Javibi. Es el Javibi. Porque es idioma inclusivo. Bueno. Este. El caso, chicas. Es que hagan de cuenta. Que hay un güey. Dicen. Si es el Javibi. Que no, cabronas. Ya les dije que no es él. Y siguen aferradas a que sí es él. Bueno. Les voy a contar cómo está. Es el otro Javibi. No. Es un tal Javibi que me pusieron. Bueno. X. Quien sea que sea. Les voy a contar qué pasó. Recuerda. Del futbolista. Que me mandó una foto del Cacas. Este. Dicen. Es un TikToker. A ver. Escribe el nombre de Julián en Twitter. Y aparecen todas las amenazas que le han hecho. A ver. Tanto que te la dabas de campeón. A ver. Pero cuando está te necesitada. A ver. A ver. Me están amenazando de muerte. Me quieren petatear. Me quieren petatear. A chingado. A chingado. Andan subiendo fotos de pistolas y de balas. Y andan diciendo que me van a matar cuando vaya a Guadalajara. Pero me lo están diciendo los fans de Julián Quiñones. Porque es un futbolista. Y como lo sigue puro este. Jalagan Sofifas. Jalagan Sofifas. Me están amenazando de muerte. Moriré. Moriré. Si no te vuelvo a ver. Ay. El pezón dice. ¿Cuál pezón? Sabes que aquí te esperaré. Ay no. Qué fuerte. A ver. Ah sí. Pues así. Así como que. Ajá. Pues que me quieren matar. Ay qué fuerte. Bueno. En fin. Moriré. Si no te vuelvo a ver. Pues qué les puedo decir niñas. Pues así nomás. Pues que me quieren petatear. Pero están subiendo puras imágenes de Google. O sea. En lo que estoy entendiendo. Me están amenazando de muerte. Porque un futbolista me habló a mí. Y ya. Conclusión. O sea. No entendí. Pero ¿por qué les arde? A los Fifas. Ay no. Hombres. Tenían que ser. ¡Hombres! Aficionados al fútbol. Tenían que ser. No me sorprende. Igual. Han de ser igual de pitos chicos. Que su ídolo. Anyways. Ah. Nefasto. Pero bueno niñas. ¿Qué les puedo decir? Yo no hice absolutamente nada malo. ¿Por qué le copias palabras a otras influencers? Como Odalis que dice. Ajá. Y Miriam también le copias palabras auténticas. Siempre tú. Dice Angélica. Mi amor. No tengo nada que copiarle. A ninguna de ellas dos. Con todo respeto. Eh. Pues sí. El caso es que. Pues. No hice nada. Literalmente no hice nada. Más que exponer al futbolista. Al Julián Quiñones. ¿Quiñones? ¿Quiñones? Yo nada más expuse que me mandó una foto. Aquí tengo la conversación. Si quieren verla mis amores. Entonces. Yo no fui la que hizo nada malo. Yo qué culpa tengo que su futbolista favorito. En vez de estar concentrado. En. Lo que sea que debería estar concentrado. Porque no tengo ni una puta idea del fútbol. Eh. Está mandándome fotos de mi ex. O sea. Lo mejor entre ellos dos se los andan echando. Entonces. Mejor enfocarse en su ídolo. Yo qué vergas. Mejor díganle a su ídolo. Que deje de andar metiéndose en donde no le importa. Mejor que se venda en el fútbol. Qué vergas. Se tiene que andar metiendo con mis polémicas. Y mis cosas. Y el impacto. Y el impacto. A mí se me hace que el Julián Quiñones. Miren. Me anda entrando por otros lados. Por eso me anda mandando fotos de aquel. A lo mejor. Y así como las amantes. ¿No? Que te mandan fotos así de que anda con el hombre. Así como de. Mira. Yo me lo quedé. Pues a lo mejor por eso me mandó la foto el Julián. Así como de. Pues mira. Yo me lo voy a echar. Pues bendiciones. Bendiciones. Bendecido sea. El señor. Quédatelo tú. Pero yo. No hice nada malo. Él fue el que me mandó la foto. Miren. Aquí está la cuenta verificada. Aquí está cuando me mandó la foto. A las 9.48 pm.